ENTREVISTA Bueno, contame un poco de tus inicios, porque no empezaste por el trap, empezaste por el hip hop Empecé por el hip hop, bueno, primero que nada, buenos días a toda la comunidad que nos está escuchando Gracias por estar ahí, si estás ahí, así que muchas gracias por eso Y bueno, sí, empezamos por el hip hop, empezamos por la danza, por decirlo así, por esa parte Hace ya más o menos 10 años, quizás un poquito más, no recuerdo bien Pero empezamos por el hip hop, que igual sigo en el hip hop, más allá de todo eso Empezamos haciendo danza desde muy chiquito ¿Seguís bailando? No lo hago habitual, pero cuando voy a alguna competencia y hay un cypher, cypher se le llama al encuentro Donde se arman la ronda, ni se van metiendo en bailarines, me meto de vez en cuando ahí a sacar un poco el estrés Bien, ¿y hace cuánto entonces que empezaste con esto del trap, del freestyle? Esto más o menos ya, empecé con el freestyle, arranqué con las batallas de rap Por un amigo que le mando saludos ahí a Cero Un gran amigo, empecé por él porque me jodía, me jodía todo el tiempo, me descansaba por decirlo así todo el tiempo Me tiraba, me tiraba, digo, esto no tiene que volver a pasar, me voy a poner a prender para que no me lo haga más Y respondé, entonces empezamos por ahí hace más o menos tres años Ah, te jodía haciéndote las batallas Claro, como él sabía improvisar, y yo escribía, no rapiaba aún, escribía Y él sí improvisaba, entonces todo el tiempo me descansaba, me jodía, entonces no quería que me jodiera más Y arranqué por ahí, arranqué por, ese fue el motivo Arrancaste por ahí, digamos ¿Y cómo es esto de improvisar? Porque dijiste que no lo hacías, entonces si lo empezaste a hacer, ¿de dónde surgían esas inspiraciones? Naturalmente creo que fue saliendo en cuanto ya al ambiente en que me encontraba, obviamente escuchaba rap Eminen, Cypress Hill, Wootan Clan, me gustan mucho las bandas yanquis Después empezamos, cuando arrancamos acá en Argentina estaba fuerte Apache, no había mucho más que alguno que otro El sindicato argentino del hip hop Así que empezamos por ahí, por lo más under, que era el boom bap, el rap crudo Hoy en día apareció el trap, y bueno, hoy en día estamos haciendo un poquito de todo Pero arrancamos por ahí, por las bandas yanquis, y después nos vinimos acá, lo que fue fuerte Apache Sindicato argentino del hip hop y otras bandas más ¿De si arrancamos por que estabas con alguien más? Sí, siempre que, bueno, le mando un saludo ahí a la Convictos Crew, que es mi crew Somos un grupo de jóvenes que hacemos hip hop Y bueno, más allá de eso, también mis colegas dan clases en municipio También dan clases personalizadas Bueno, viajamos, vamos a competir como grupo Vamos en representación siempre de nuestro pueblo, de San Martín, Mendoza, donde sea que vayamos Competencias internacionales, tenemos muchos viajes, muchas compes Se nos conoce por bastantes lugares, así que bueno, les mando un saludo a ellos, que siempre están presentes Bien, Facu, a ver si te podemos escuchar Acá estoy, estoy, estoy Sino que estoy en otra habitación, estoy separado Un vidrio nos separa, muchachos Quería saber quién era ese que te molestaba Denuncialo acá en vivo Denuncialo y decirle, mirá de quién te reíste Porque no solo empezaste a cantar y las rompés, sino que también fuiste jurado internacional Puede ser Sí, sí, sí Estuvimos en Golbatle Una batalla que es internacional A nivel mundial Es de España esta competencia Y bueno, que es una competencia muy interesante Para la gente que quiera saber un poco más del tema Golbatle ahí en Instagram, por si la quieren buscar y ahí van a saber Bueno, y estuve el año pasado, en 2020, tuve la oportunidad Me dio la oportunidad de sentarme Y de juzgar a grandes bestias que hoy están en FMS Como lo es Mecha, como lo es Naita Así que tuve la oportunidad Entre ellos también a Pingui, a Peco, Flow, a Choco A muchísimos artistas que hoy la están partiendo en la escena Así que muy agradecido a la vida por tener esas oportunidades ¿Cómo surgió esa oportunidad de ser jurado? Bueno, siempre tuve contacto con las personas que arrancaron el hip hop Siempre me interesó y siempre les tuve mucho respeto Y siempre tuve contacto, o sea, con los más viejos del hip hop Con la old school, que se le llama Y uno de ellos es Marlon Que es una persona que, la verdad, culturalmente me enseñó mucho Que también aprovecho para mandarle un saludo a Marlon Doshi Un jurado que está siempre en mis batallas también Y en muchísimas batallas Ha estado de Argentina, por muchos lugares Desde Perú Y vive ahora acá en Mendoza Bueno, y gracias a él Él por el contacto, de sus contactos Me contactó un día Me habló y me dio esa gran... Me preguntó si yo quería estar, ser parte Y obviamente le dije que sí Así que muy agradecido por él Por la oportunidad que me brindó Fue todo, gracias a él Osanto, es tu nombre artístico Cómo no te lo vamos a preguntar a esto ¿Hasta qué momento no tenías nombre? ¿Cuándo comenzó esto de ponerte un nombre? Eso comenzó, bueno, desde antes de cuando bailaba Que siempre tenía un colega, un tocadio desde La Paz Desde la raza Creep Que también se llama Nahuel Entonces cada vez que nos llamaban Nos llamaban Vivoina para bailar O para batallar, por decirlo así Nos llamaban y nos decían Vivoina, Nahuel, a la pista Y nos parábamos los dos siempre Entonces decíamos What the fuck, cuál de los... El de La Paz, el de San Martín Y entonces yo Me tengo que cambiar el nombre Porque él venía hace más tiempo que yo Entonces como que en la cultura del hip hop Son muy respetuosos En cuanto a todo, más o menos Y entonces digo Me tengo que cambiar el nombre yo Porque él ya lo tenía sentado El nombre, él venía hace más tiempo que yo Entonces bueno, de ahí nació Y buscando un día Viendo la película de Kung Fu Panda Por Po, por el panda Digo, decía Osan Y empecé Osanto Osampo, Osanto, Osanto Y quedó Santo Y quedó Santo Quedó Santo Simplemente por ese hecho Bien En cuanto al género Y al género Freestyle ¿Cómo fueron tus primeros contactos? ¿Cómo te llevaste al principio? Al principio empecé Tengo un tema de rap que se perdió Porque fue hace mucho tiempo Mira cuando empecé No sé si tenía 16 o 17 16 años creo que tenía 17 Fue en Palmira En un productor Había hecho una letra yo Se la mostré a mis amigos Mírenla Y me dice Estábamos una noche Ahí en Palmira En la avenida Y justo nos encontramos Con un viejo escuela También a Adrián Olio Desde Palmira Y le mostré la letra Y empezaba muy bueno Y él producía música Muy humildemente Producía música Con un micrófono Súper económico Imagínate que Tenía el cancan Que lo usábamos Bueno Casero casero O sea Todo muy casero Entonces fuimos Grabamos Quedó el tema Me lo pasó al celular Veníamos en el auto De la vida Escuchábamos la carrata Lo escuchábamos Nos lo pasábamos Por bluetooth En ese tiempo Yo en cada competencia Quedada lo mostraba Me decían bueno Pero ese tema se perdió O sea Ya ni yo lo tengo Ni casi me acuerdo la letra Ni te acordás Y ahí fue mi inicio El que Bueno Ahí fue el despertar A esto Y como decía Que mi amigo Le fui encontrando el gustito Le fui encontrando el gustito Entonces bueno Me empecé a meter De repente Empecé a batallar Empecé a ganar competencias Y vi que bueno Que Que podías Que podías No te voy a decir Que era bueno Porque en ese momento No era bueno Ahora sí Ahora te podré decir Más o menos Así que bueno Por ahí empecé Entonces bueno Me empecé a largar A competencias Ya empecé a viajar Empecé a contactarme Con otra gente Ya ¿A dónde comenzaste a viajar? A Ciudad Empecé a viajar a Ciudad Que era donde Arrancamos en la zona Que acá Los pibes También empezaron a hacer competencias Empezaron a hacer cosas Empezamos por acá Y ya quería Demostrar mi nivel Y que me conocieran En la ciudad Que ya vieron Que en el este Había potencial Entonces nos fuimos Para aquellos lados Que bueno Y nos empezamos a hacer Ahí conocidos Y amistades Las letras de las canciones ¿Cómo te inspiran? ¿Seguiste escribiendo A partir de eso? ¿Tenés dos temas en este momento? Sí, tengo en este momento Dos temas en las plataformas Y tenemos ahí Otras cositas Que se están cocinando Soy muy indeciso A la hora de sacar música Me gusta perfeccionarla Hasta que me guste Al 100% a mí Tengo que cambiar un poco De ese pensamiento Pero bueno Ahora tenemos algo Que se está cocinando Pero hasta ahora Sí tenemos esos dos temas En la plataforma Pero vos seguiste escribiendo Después de este primer tema Sí, sí, sí ¿Las tenés guardadas? Tengo muchas letras guardadas Creo que todos los raperos Tenemos millones de letras Que nunca nadie va a escuchar Que nunca nadie va a escuchar Y quizás son temazos Y quizás fue un hit Y que siempre quedó ahí En tu libreta Y va a quedar ahí Porque nunca lo hiciste sacar Y me acuerdo mucho Que un productor me dijo Hay veces que la música Que a vos no te gusta Es a la que más a la gente Le va a gustar Entonces Por ahí también hoy Trato de ir en ese pensamiento Y no estructurarme tanto En mí Sino que bueno Buscar lo que le gusta Al público también Ozan, ¿Usás también esta etapa De escribir letras Como una buena oportunidad Para canalizar por ahí Temas personales? Olvídate Creo que todo Todo rapero lo hace Que es un cable a tierra O un descargo Porque Ahora lo voy a hablar De lo personal Pero creo que Muchos piensan como yo Creo que es el cable a tierra De cualquier rapero Escribir Y creo que las mejores letras Salen ahí Cuando Estás más Con O sea Cuando más abajo estás Cuando la vida te pasó por arriba Por decirlo así Cuando estás en el piso Es cuando salen Creo que las mejores letras Obviamente que también Hay buenas letras Que salen De momentos felices Y que justo Las escribiste Pero creo que Que la mayoría De las mejores letras Salieron cuando De muchos Artistas No en el rap Creo que en el género En sí En todo En la música En el arte Creo que salen En esos momentos Que es cuando Cuando se despierta Cuando descargas el alma Creo yo A donde El momento más creativo Se puede llegar a decir Se puede llegar a decir Que es el momento más creativo Donde uno Es cuando está allá abajo Pensativo Bueno Creo que ese es el momento Donde salen De todos los géneros Tuvimos un especial De Sabina Hace bastante tiempo Y él El mejor disco De su carrera Cuando cayó en depresión Cuando tenía depresión Claro Viste Si pasa en todo tipo También de De expresión artística Creo No solo en la música Claro ¿Tenés alguna canción Que sea hiper mega personal Que digas No la voy a publicar nunca Porque es Muy yo Me estoy vendiendo Claro O no Porque quizás Lo necesitas Para sentirte bien En el momento Y no la querés mostrar No Una letra así Tan así No Pero Creo que voy a sacar La mayoría De todo lo que tengo Pero no Una letra muy personal Así que ella no Entera Completa Que ella no la voy a sacar nunca Creo que no Creo que todo lo que Lo que se escribió Creo que tiene que salir Todos los abstractos A alguien le va a gustar Tiene la intención De salir Pero no tengo algo Que digo Esto es para mí Aún no En algún momento Seguramente lo irá a tener Alguna letra Que sea muy personal O algo muy conmigo Un descargo muy conmigo Quizás que pueda ser En algún momento Pero hasta ahora Por el momento No Todo lo que Lo que se va a escribir Lo va a salir Bien Me gustaría hablar De las producciones De tus temas Pero antes De hecho lo estamos Viendo Ya que abriste esa puerta Saqué mi cámara Para que puedan ver El video El videoclip De Nena Que me van a estar viendo La cara Para que La gente que nos está viendo A través de la web Están viendo Y tremenda producción Sinceramente Está buenísimo Te quiero preguntar de eso Pero antes Te quiero preguntar De las competencias Que sos organizador De una competencia Llamada Sangre entre rimas Sangre entre rimas ¿Cómo surgió esto De crear vos Tu propio O sea Organizarlas ¿No? Claro Bueno Empezó porque Ciudad La ciudad de Mendoza Empezó a tomar La apuesta en escena Muy fuerte Ya que todos sabemos Siempre las ciudades Atraen a las grandes masas Obviamente Yo soy una persona Muy Muy apegada Al pueblo A las raíces A su lugar Entonces Pensé En Digo En ese momento El freestyle en San Martín Se estaba pagando Las competencias No se estaban haciendo ¿En ese momento Qué año? Y hace tres años Atra también Prácticamente Más o menos Sí Tres años Entonces digo No puede pasar esto O sea Yo quiero que esto Vuelva a renacer Había una competencia Pero bueno Yo quería que esto Se volviera más grande Yo arranqué Miraba Mi competencia No iba nadie Iban 15 personas Te lo juro Iban 15 personas A mi competencia Y siempre Quizás Estábamos esos 15 Y la hacíamos igual Porque Se hacía Y hoy en día Después de tres años Se puede decir Que Sangre Entre Rimas Se pone a la par De cualquier competencia De De lo que es El Mendoza Y también De lo que sería Cuyo Creo que Sangre Entre Rimas Se pone a la par De cualquier competencia Hemos tenido gente De la escena Hemos tenido gente De Buenos Aires Hemos tenido gente De Córdoba Hemos tenido gente Del sur Hemos tenido gente De muchos lados Se han abierto mucho Las puertas Y bueno Nada Empezó como una competencia De 15 personas Y hoy en día Ya Somos más de mil personas Así que bueno Muy contento Con los resultados Mil personas Que las ven Y Presencialmente Por pandemia Hemos llegado a tener Hasta 700 personas ¿Se han sumado Algunos A competir? Sí Competidores Muchos Superamos Siempre En San Martín Lo máximo Que se yo Fueron 35 Competidores 40 En Sangre Entre Rimas Llegamos a tener 80 competidores 84 Creo que tuvimos una vez Así que Es un montón Que es prácticamente La gente Que se anota en ciudad En ciudad Suelen pasar Los 100 competidores Competencia grande Como es Rap Public Y MDZ Porque es ciudad Y bueno Quizás La gente De ciudad A veces No tiene Tampoco Todo el Dinero Para viajar Pero yo A veces Inclusive Hasta ponía Traffic Para que los Pibes de ciudad Los que no tenían Puedan viajar Para el este Para nuestro pueblito Bien Eso es lo que Mencionabas Afuera del aire Recién Que lograste Traer Gente De las ciudades Hacia Una zona Que no es Tan City Ese fue Mi propósito Desde el principio Que nosotros Siempre Viajamos A ciudad Entonces Yo tengo Que crear Algo Que la gente De ciudad Venga A nosotros ¿Por qué no? Digo ¿Por qué no No hacerlo? ¿Por qué no Intentarlo? Si muchos Lo hicieron ¿Por qué yo No puedo Ver? Entonces Me puse En meta Eso Y cuando Se me pone Algo En la cabeza Hasta que No lo logro No paro Y bueno Fue así Se pudo lograr De esas competencias También sos jurado ¿No? Estoy De jurado No De esa No Mi competencia No me gusta Ser jurado Si soy host A veces Que es el Presentador Maestro de ceremonia Como lo quieran llamar El locutor Bien El anime Bueno Animo Mi competencia Me gusta interactuar Con la gente Dentro de poco Ya no me van a ver más De parte de eso Solamente voy a estar Detrás de la escena Organizando Así que bueno Pero si Me gusta Ser partícipe De mi competencia Hubo un parate En esta competencia ¿No? En sangre Entre rimas Si nos querés contar También Sí Hace Ahora Estamos Hemos parado un poco Hubieron un poco De inconvenientes Con lo que fue El municipio De San Martín Con lo que fue Con la gente De cultura Así que Bueno Nada Pero tranquilos Se dieron Muy buenos resultados A través de lo que pasó Creímos que no se iba a poder Más con sangre Entre rimas Estábamos muy tristes Porque Más allá de que Vos lo que quieras Hacer independiente Siempre tenés que depender De un municipio Para habilitaciones Para X motivos Siempre Tenemos que depender Sí Siempre Entonces Bueno Se cerró una puerta Pero se puede decir Que se abrieron Más de 10 Y cuando decís Se abrieron más de 10 Nómbramelas Epa Quizás no se puede Creo que es mejor ahí Dejarle picando un poco A la gente Pero solo decirles Que sangre entre rimas Vuelve Pero vuelve Con todo Más fuerte que nunca Con Mucha fuerza Nivel nacional Y un poquito más Volveremos y seremos billones Bien Nivel nacional De hecho Nos adelantó Algo que no podemos Compartir acá Porque somos muy profesionales Aunque no parezca Aunque a simple vista No se vea Pero cuando me dijo Cuando me dijo Cuidado porque Anto se le escapa Ya dijo cosas De la voz argentina Que no tenía que decir Bueno No iba a decir Que cuando me dijeron El nombre de De quien va a estar Apoyando Dije Épale Épale Yendo a inscribirme Ni siquiera rapeo Pero yendo a inscribirme A ver si Si ligo algo No sé Cositas Se vienen cositas Exactamente Hablando Se vienen cositas Frases muy Muy típicas De trapero En este momento ¿Cómo está la cultura Del free Y del trap En Argentina? ¿Cómo la ves? Hoy en día La veo con un gran avance Podría decirse Que la ponemos En segundo plano A nivel mundial De lo que es el fútbol Y después tenés el freestyle Hoy en día El freestyle Después de que se peleó Tanto Tanto Tantos años De mucha gente Que viene Atrás de nosotros Que plantó la semilla Que la regó Y que nos la dejó A nosotros Para seguir regándola Y hoy en día Recién ver el fruto Nos pone muy contentos Y está bueno Reconocer eso Desde la gente Que viene desde atrás Porque mucho No lo reconoce ¿De qué años? Más o menos No, esto viene Desde hace muchísimo Arrancó en el Bronx Imagínate En Estados Unidos El hip hop Viene mucho antes Desde cultura africana Que pasó a Estados Unidos Y de los yankees Que esparcieron por todos lados Hay un acuerdo de paz Con la uno Hay muchísimos Claros del hip hop Pero bueno Vamos a responder ahora Lo que preguntaron Que es cómo veo Hoy en día El crecimiento Que es impactante Hoy en día Creo que Un nene Desde 5 años A mi abuelita De 60 y pico de años Que Sabe lo que es el freestyle O sabe lo que es una rima O sabe ¿Entendés? Tan nene O las hace Sí, o la base No, no Las hace Digo Ah, claro Me dice Ustedes son los que eso Los que rapean Almesancias Almesancias Y grande Viste Y vos te sorprendés Porque hoy en día Vos una publicidad Cualquier publicidad Hoy en día De las grandes empresas Hay una rima Hay alguien rimando O sea Se volvió comercial Y a la vez sirvió Quizás antes La gente que venía Desde antes Era más cerrado Como yo aprendí El hip hop Muy under Es muy del under Pero hoy es para todos Y está muy bueno Porque eso Hoy en día Mucha gente está comiendo Gracias a esto Y mucha gente Tenemos como yo Por ejemplo Ingresos Que ayudan a nuestras familias Gracias a lo que estamos haciendo La meta es vivir de esto Estamos en proceso Obviamente Pero hoy el freestyle Creo que Que está imparable Y que creo que el freestyle Va a llegar en algún momento A tener el mismo potencial Que tiene Hoy el fútbol De ejemplo Porque obviamente El fútbol es lo que más vende Hoy en el mundo El comercio más grande Que ahí es el fútbol Yo creo que En algún momento El freestyle Cuando se vaya la pandemia Y nos olvidemos De todo esto que pasó Que se pueda volver A los predios O hacer batallas A la normalidad Creo que va a tomar Una posición muy fuerte En el mundo En el mundo Porque En Japón Por ejemplo Hoy en día Hay batallas de freestyle Que en todos lados En Francia En distintos idiomas Ya está en todo el mundo No es solamente Que lo vivimos acá Pero En Argentina Está muy fuerte Bueno Ya estamos viendo A gente de la escena Como María Becerra Duki Que están grabando Una locura Bizarrap Con Nicky Jam O sea Esto se descontroló Y está bueno De hecho Datito de color Mi don es dar Datito de color Para quienes están Prendiendo recién Esta radio María Becerra Hace un par de días Fue la argentina Con más reproducciones En Spotify De todo Spotify Con personas Que la están rompiendo Una chica Que empezó Hace relativamente poco Que tiene Un hiper mega talento Por supuesto Pero también Hay un mercado Que está consumiendo Ese tipo de música Y que la está exigiendo De hecho Hablando que hasta tu abuelita Sabes lo que es el freestyle Estaría buenísimo Que ensangren estas rimas Mira Si se presenta una abuela A competir No sería No sé si me paso De bizarro Pero estaría buenísimo Están las abuelas Raperas De Mendoza De Ciudad No sé si las conocen Son las abuelas Raperas No Las quiero acá Las quiero en el estudio ¿Como espectadoras O van a No son las abuelas Raperas Que hacen show Tienen sus propias No lo necesito Por favor Lo voy a anotar Porque obviamente Lo vamos a googlear Si hay algo en youtube Te quería preguntar Ya que hablamos un poco De la historia del free Que siempre Sobre todo No sé si tanto En nuestro país Pero en sus orígenes Fue de Viene de parte De la sociedad Marginadas O ignoradas Socialmente O que tuvieron Este género de música Para posicionarse Políticamente Empezar a exigir O mostrar al mundo Su situación ¿Vos hoy utilizás El freestyle O el rap O cualquier género musical ¿También para Posicionarte Políticamente O hablar de Causas sociales? Por un lado No me gustaba antes Pero sí Sí lo tomo Por ese lado Porque Me gusta ayudar mucho A lo que es la sociedad A los pibes A los que la pasan mal A los que no tienen Llegada a esto Hay un tema de WoW En el que habla De que Es mentira Que todos tenemos Las mismas posibilidades Para llegar Porque es mentira No es imposible Obviamente Por más No te voy a decir Pero nosotros Con mi grupo Con Víctor Cruz Tratamos de llegar A los barrios Carenciados Es más Tenemos un proyecto Lo hemos presentado En varios lugares Nadie nos ha probado Hasta el día de hoy Estaría bueno Si alguien nos está mirando De contactarnos Quizás Y ver el proyecto Pedarle un vistazo ¿Me querés contar De qué es El proyecto Esto es algo Muy personal En el que tengo Siempre pensé En la gente Alejada de los pueblos De las ciudades Todos miramos Siempre la ciudad Como yo soy De San Martín Por ejemplo Voy a dar el ejemplo mío Igual lo pueden ver La gente de Río Davia Va al centro Tenés hockey Tenés básquet Tenés tenis Tenés lo que vos quieras Pero Va a ser un distrito Y solo Que existe el fútbol Y quizás A todo el mundo No le gusta el fútbol Quizás que Vos sos terrible pintor Y no sabés descubrirte Porque nunca nadie Te hizo agarrar un pincel Quizás sos terrible cantante Y no lo sabés Porque nunca nadie Fue a encontrarte O a sacar eso de vos Y solamente te ofrecieron El fútbol O solamente te ofrecieron No sé eso Que es lo prácticamente Que dan en todo Sí Totalmente Sí de hecho Está esa famosa frase De un niño en la cancha No está en las calles Pero es En la cancha Y en un tipo de cancha Muy específica Y por ahí no se abre El abanico A otras posibilidades Entonces Y hay veces que Al no gustarte De ponerle solamente el fútbol Te vas Y te vas a la calle Y te hiciste amigo de la calle Y la calle te llevó Como me pasó Con muchos amigos Que se los llevó a la calle Porque Nunca encontraron El potencial En donde descargarlo Y quizás Fueron esas situaciones De la vida Que me llevaron A tener este pensamiento En tratar de De ayudar Y ir a descubrir Esos talentos Que tiene esa gente De todos lados O sea De la gente Que donde no les llega nada Porque Quizás hasta Esa gente No tiene Como nosotros Wi-Fi Un aparato tecnológico Ni para consumirlo Claro Ni para consumir esto Entonces Llevar esto A esos lugares Yo creo que Yo creo que Cambiaría muchísimo Muchísimo La vida De muchísimos jóvenes Porque O sea Estarías yendo A prestarles atención Que no solamente Vayamos Cuando necesitamos Un voto Que no solamente Vayamos En épocas De hacer política Que en realidad Si hacen política Que la hagan de verdad Y que apoyen Que apoyen A la gente De esos lugares Que vayan Porque Hay muchos chicos Hay mucho talento Y no se está dejando ver Porque no tienen Las mismas oportunidades Que nosotros Y bueno Una de mis metas Es esa Más allá de ser músico De llegar con mi competencia Lo más alto que se pueda Es de Aprovecharlo De aprovechar sangre Entre rimas Para expandirse Y Y lograr llegar A esos lugares Obviamente Nos cuesta un montón Estamos en proceso Pero buscamos ese apoyo De gente De políticos De oficiantes De que se quieran sumar A darnos una mano Y empujar con nosotros Estamos abiertos A eso Al que quiera dar una mano El proyecto Lo han presentado En San Martín Únicamente En San Martín Lo presentamos Bueno Sería una posibilidad Por ejemplo Presentarlo acá Si se les Si la gente De Río Adavia Si alguien Quiere ver Nuestro proyecto Lo tenemos Lo hemos planeado Desde cero Está todo bien hecho O sea Nos costó un montón Hacerlo Porque no hicimos Es un proyecto Solamente que escribimos Por palabra Investigamos Usamos las palabras Que tenemos que usar Para referirnos A cualquier persona Así que Es un proyecto Muy lindo Y que creo que Que a mucha gente Le llamaría la atención Y que bueno Podríamos ayudar Con un bajo presupuesto A muchísimos chicos Que hoy en día Están tratando Quizás De hacer lo que Nosotros hacemos Y bueno De llevar nosotros Eso que a ellos Les gusta Hacia ellos Y no que ellos Tengan que venir siempre Por decirlo así A las ciudades O a los pueblos De hecho Si alguien De cualquier Municipalidad O incluso un privado O una ONG Está interesado Nos puede contactar A la radio Puede contactar A Ozan En sus redes sociales O nos piden a nosotros El contacto Y se lo pasamos De hecho También Como algo Muy personal Es que ya me enojé Ya abrí la editorial De Facu acá Pero porque Tengo una cultura De aplaudir Y sentir orgullo Con María Becerra Que la está rompiendo Y de pronto Todos las amamos Con Litkea Con Tiago Con Trueno Con Wos ¿Quién utilizó ¿Qué político No utilizó Canguro En su campaña En las últimas elecciones? Que ni siquiera Le han preguntado a Wos La chorearon de YouTube Y la pusieron Digo Entonces Si vamos a aplaudir tanto Vamos a sentir Tanto orgullo De estos argentinos Que la están rompiendo En el mundo Porque de hecho Se está posicionando Todo el país Muy fuerte En este género Yo no sé Si hay otro país Que está pisando Tanto en el trap Como nosotros Sinceramente O lo dudo O si me decís Nombrame a alguien De otro país Y no sé si Me sale ahora Un nombre Creo que Todas las miradas Del mundo Que están mirando Hoy en día Argentina Argentina Totalmente Está Llegó al nivel Que tenía Puerto Rico En su momento Cuando explotó Con reggaetón Todos están queriendo Hacer fisty Con argentinos Todo el mundo Está queriendo Hacer fisty Con los argentinos Porque la están rompiendo Están llevando El trap A otro nivel Están fusionando Muchísimo Y eso me gusta mucho Así que bueno Espero que En algún momento Tendremos O santo Seguramente O santo Tiago Ponemos toda la fe En eso Estamos trabajando Para que eso suceda Pero el punto También es que Ahora lo aplaudimos Y es música Que estamos consumiendo Y es la música Que vas a encontrar Cuando cambies Si cambies el dial Que no lo cambies Que ataca en la 90.5 Es lo que va a estar sonando Son siempre los mismos artistas Que los amamos Porque realmente Están haciendo algo increíble Pero si lo vamos a aplaudir Lo vamos a querer También necesitamos instancias De apoyar Y de hacer que los artistas Lleguen Con competencias locales Por eso quería felicitarte Agradecerte Perdona Antón Sus temas van a quedar Acá en la radio Por supuesto Obviamente Agradecido por eso Agradecido Pero digo También más allá De que nuestro apoyo Que venimos acá al estudio Ponemos la música Y tal También necesitamos Políticas que Que los apoyen Los acompañen Y lo lleven al lugar Porque claramente No todos pueden viajar a ciudad No podés esperar Un super evento de Buenos Aires De entrar Que cuantos entran Ponele que 15 personas Obviamente está difícil Entonces está buenísimo Y te quería agradecer Y felicitar Por sangre enterrima Justamente a través De la zona este Y mostrar Que la cultura Aunque no la estamos viendo La cultura del frío Está acá Hay un montón de jóvenes Y si alguien quiere empezar Va a encontrar Otras personas Con cual se puede relacionar Porque claramente Hacerlo solo No está bueno Sinceramente Y está buenísimo Que ya empezar Con un apoyo Decir bueno No empiezo Sino que tengo Una comunidad Acá Parece vital Aparte como decías Tampoco es tanto presupuesto O sea Es como relativamente Digo Solo se necesita El apoyo Más que nada El apoyo Más que nada O buscamos plata Ya no hubiésemos ido Hace rato Y entonces Es solamente un apoyo Un empujón Para que esto se expanda Y que a través de esto Se pueden hacer Millones de cosas Bien Buenísimo Si algún político Si algún político O si alguna ONG Como dijo Facu Si alguien está escuchando Y quiere apoyar O un privado Quizás no llevar el proyecto Porque un privado es difícil Pero lo podés auspiciar Claro No digo sangre entre rimas Pero cualquier cosa Incluso sangre entre rimas También de paso ¿Quién dice? Están más que invitados Pero, pero, pero Estamos viendo en este momento Mira Voy a sacar Nuestras cámaras Para que vean El tremendo Bioclip De Nena Yo quiero saber Ahí iba ¿Quién es la mente maestra Atrás de esta pieza audiovisual? Tenemos a un productor Que es Eva De Ibiza Music Terrible productor El cual me gusta mucho Su laburo Me gusta mucho trabajar Siempre insisto Trabajar con él Porque es con el que me gusta laburar Y detrás tenemos a Blackbeard Contenidos y producción Que es todo lo visual La verdad que Los pibes La están rompiendo Tanto Ibiza Como los pibes De Blackbeard Blackbeard Estuvo grabando Con el villano Está grabando Motos GP Está grabando Bueno Está haciendo mucho laburo Así que Los pibes me brindaron Una mano terrible Muy buenas personas Aprovecho también A mandarles saludos a ellos Y bueno De recomendarlos Que si quieren Un buen video O quieren que su tema Salga bien Como yo me quedé conforme Recomendarles A Ibiza Music Y a Blackbeard Contenidos Que son terribles Productores ¿Cómo son estas producciones? ¿Cómo se planean? ¿Cómo se van Diagramando? Bueno yo sé Estos dos videos Fueron mis primeros videos En cuanto a subir Para mí Era un mundo nuevo Ahora ya puedo estar Un poco más canchero Quizá en los próximos Al principio Tenés la cámara Y déjate llevar Tenés que A veces Un poco ahí Hay una parte actoral Tenés que actuar Tenés que hacerlo todo Quizá a mí no me No me cuesta tanto Porque soy una persona Extrovertida Claro Extrovertida Media cara dura Por decirlo En cuyano Y ya que he bailado Y todo eso Como que no me cuesta Pero Es un mundo Muy muy lindo O sea Es muchas horas de trabajo De pensar De la luz Creo yo Ellos ven todo De donde viene la luz De que Se ve bien Tu cara De que Las sombras De los lugares De la locación Es Nena Por ejemplo Donde Donde fue grabada Nena Lo grabamos En Godicruz En una bodega En la En Una de las bodegas Creo que es la bodega Más vieja de todo Mendoza Está En la calle San Martín Ocupa toda una cuadra Tiene Cuatro subsuelos Creo Para abajo de la tierra Es impresionante Pasar el segundo subsuelo No se ve más nada Se han grabado Una película Ahí Se han grabado Millones de cosas Los dos temas Fueron grabados Ahí Solo que Es tan grande De la bodega Que parece que Los videos Fueron en distintos lugares El otro tema Es Argentina ¿Me querés contar Un poco de la letra? De Argentina Sí Argentina nace También Bueno De lo que hablábamos Un poco hace rato De los momentos Cuando la estás pasando mal Hubieron momentos De mi vida Económicamente En cuanto a mi familia Que la pasamos mal La pasamos mal La realidad Que pasaba en el barrio Que vos vivías De amigos Así que bueno Me pongo a escribir Un día Pensando en Argentina Que me hice un poco De la letra Hablo un poco de todo De lo que yo veía De la gente Cómo actuaba por el dinero Cuando arranca el tema Dice Que el mono baila por plata Y por ella morirá Y habla un poco De la ambición Que tienen las personas En otro momento Del tema Habla de una frase El manija por las zapas Puede acabar contigo Que en Argentina Por un par de zapatillas Te mataban O hasta el día de hoy Te matan por un par de zapatillas O por un celular Bueno Tiene frases Que Son para entender O sea Para el que le quiera Buscar el significado Pero lo hice En base En cuanto a Argentina A la realidad A la ambición Que tiene el argentino A eso Soy muy argento Amo a Argentina Entonces fue más En base A la vivencia De nosotros Los argentinos De la pasión De la calle Bueno De la ambición De todo Lo que forma El argentino ¿No? Bien Este tema ¿Cuándo fue? Es el último ¿No? El último que sacaste Fue el último Pero fue el primero Ah bien Fue el último Pero fue el primero El segundo que escribí Sería porque El otro que se me perdió Que fue el primero Y este fue el otro Fue en un viaje Nos íbamos a Córdoba Con un amigo Con uno de mis mejores amigos Ezequiel Íbamos en viaje a Córdoba Y yo iba escribiendo Íbamos los dos solos Y nos fuimos solo Los dos a Córdoba Íbamos a curar brochero Me acuerdo Y Y a él No rima Pero él Se recopa Cuando me ponía una base Y yo me ponía a improvisar Entonces bueno El viaje era largo Y me empecé a escribir A escribir Y le iban mostrando Y me decía Buena man Que se yo Y bueno Ahí salió Y que surgió una letra De lo que ibas viendo En ese momento Y los momentos Que recordaba De cuando la pasé mal De todas esas cosas He tenido muchas vivencias Muchas secuencias En mi vida Que agradezco a la vida Por eso Porque gracias a esos momentos Me nutrí para Para descargarlo En la hoja Y bueno Así salió Como ahora Que Sangro entre Rimas Vuelve más fuerte Que nunca No podemos decir nada Pero te podemos tener La próxima Cuando se pueda Decir y contar Obviamente Si ustedes me invitan Yo acá voy a estar Pero por supuesto Ya sos parte De la staff Mira Casi Les largo otra Sangre entre Rimas Se viene con Cosas grandes Y se expande También a una fusión Que va a llamar Mucho la atención Con otra organización Va a dar De qué hablar Creo yo Y bueno Hasta ahí nomás Bien Dios No nos podés dejar así Debería ser ilegal Esto Igual cuidado Porque Anto Anto se le escapa No por eso No le hay que contar nada Por las dudas No No se le escapó nada Cerramos a cantos Cerramos a cantos Y seguimos en juicio Con la voz argentina Anto La última vez Que abriste la boca Estoy ahí peleando En tribunales Con Lali A ver si Si nos perdonan No bueno Pero son cositas Se espera Se viene en un Sangre entre Rimas Muy potente ¿Por qué el nombre? ¿Cómo surgió? Soy muy pasional En cuanto a todo En cuanto a todo Lo que hago Lo hago con mucha pasión Obviamente La sangre Es un referente De decir eso Y las rimas Entonces fue por ahí Decir la pasión Que siento por la silla Entonces Las rimas Las llevan a sangre Como cualquiera Como El futbolista El futbol En las venas Lo que sea Como querás Bueno Por eso Fue prácticamente por eso Por mezclar la pasión Con la rima Con el freestyle Y llegamos a sangre Entre Rimas Bien Bueno Espectacular la entrevista Como no podemos Adelantar nada De última Danos tus redes sociales Para estar ahí pendientes No se acuerda ¿Cómo? Tus redes sociales Ah mis redes sociales Perdón Es que estamos lejos Mis redes sociales Bueno En facebook Salgo como Nahuelo San Con Z En instagram Estoy como Osanto Osanto Guión bajo O sea Osan Guión bajo T Y doble o Me pueden encontrar ahí Ahí tengo Está abierto Mi instagram No está privado Ahí pueden encontrar El link de mis temas Pueden ver las fotitos Un poquito de lo que hacemos Y también a sangre Entre Rimas Que la tengo ahí Que dice organizador De sangre entre Rimas Y bueno Nos pueden ir a seguir A mi página personal Y también nos pueden ir a seguir A la página de sangre Entre Rimas Que ahí es donde vamos A estar alargando Toda la data que se viene En el primer lugar Que va a salir Va a ser ahí Así que Bien mira Estoy entrando A sangre entre Rimas Y puse seguir Ahí está Bien Osan Guión bajo To Entonces es tu O sea Mi instagram personal Ajá Mi instagram personal Que no Así es Bien Si le quieren seguir Ya saben Si no nos escriban a nosotros Les pasamos el contacto Sobre todo por el proyecto Muy importante Para llevar ¿No? El freestyle A distintos puntos Y que no solamente Se quede en las ciudades Muchísimas gracias Por la entrevista Agradecerles a ustedes Por la invitación Por darnos este espacio Por interesarse En lo que hacemos La verdad Les agradezco muchísimo A los dos Muchas gracias por el espacio Y bueno Nos pueden tener Cuando nos quieran invitar Volveremos Volveremos Seguramente Volveremos Y seremos millones Igual a la gente ¿No? A la gente que nos va a estar viendo O que va a estar viendo Después el video Gracias por estar ahí Gracias por Eh Por bueno Por ver el video Prácticamente eso Osan Por supuesto Estás más que invitado Para cuando podamos Dar más información Del evento Lo vamos a invitar Nosotros a ustedes Cuando hagamos el evento Para que lo puedan ir A transmitir si quieren Así que Ahí estaremos Van a estar Vamos a hacer un lugar Ahí más o menos Un punto medio Entre San Martín Rivadavia Ahí voy pobleando Un poquito más Así que vamos a tener Cositas por acá Te tomamos la palabra Estaremos ahí Por supuesto No es mala idea igual Lo voy a anotar Bien Te tomamos la palabra Estaremos ahí presente Por supuesto Estás más que invitado Para presentar Cualquier otro Proyecto que vaya apareciendo Y cruzamos los dedos Y ojalá Alguien con inconvencia Municipal O incluso provincial Quien dice O nacional Soñemos en grande Quiera tomar el proyecto Nos pueden por supuesto Contactar Nosotros le pasamos Toda la info Muchísimas gracias Osan Por tu tiempo Por venir Sé que fue un viaje largo Todo una odisea Sos de San Martín ¿Cierto? De San Martín Estamos aquí igual Estamos cerquita Pero sigue siendo Una distancia Que tuviste toda la voluntad De llegar Así que Muchísimas gracias Por supuesto Nos encanta Apoyar a la cultura Del free Si vos también Estás en este mundillo Y te gustaría mostrar Tu trabajo acá Nos podés contactar Obviamente Te digo el número 2634 62 39 69 Los contactan Para lo que quieran Sobre todo Para esto Los vamos a sacar Al aire 2634 62 39 69 Muchísimas gracias Osan Él es cantante De trap Y freestyle Lo tuvimos Hoy acá Si quieren revivir La entrevista Lo pueden hacer En Facebook En Ciudad FM 90.5 Mendoza Y en Youtube Ciudad TV Y ahora sí Nos quedamos Un poco con sus temas Les tengo esa propuesta Les parece que nos despidamos Con Nena Dale